¿Sabías que Colombia se prepara para la transformación de la educación a través de dos proyectos de ley? El primero es un proyecto de ley estatutaria de la educación. Este proyecto de ley busca establecer las garantías del derecho fundamental a la educación y las condiciones para su efectiva protección en todos los niveles del sistema, desde la educación inicial hasta la educación superior. El segundo es el proyecto de ley ordinaria a la educación superior. Esta propuesta de proyecto de ley está en discusión con la ciudadanía y la apuesta a la creación de una nueva ley de educación superior, que preserva lo que aún funciona de la ley 30 de 1992, pero transforma lo que con el tiempo quedó rezagado a las necesidades actuales y los retos futuros que el país necesita en educación superior. Consulta más información sobre estos dos proyectos en mineducacion.gov.co. Colombia potencia de la vida.